Año 92, 95 Año 92, 95 Año 92, 95 Me enloquece tu forma de amar Y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar que a tu lado encuentro muy vivo No, no puedo negar que a tu lado encuentro muy vivo A tu lado Soledad De un tiempo va saliendo De repente estoy sintiendo Que contigo estoy muy mal Soledad Algo nuevo está faltando El temor está llegando Abrazando todo en mí En mí, en mí Y más soledad que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Y más soledad que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Y más soledad que nada Porque llega sin llamarla Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Y más soledad que nada Yo preciso ser amada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz 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 De las veces que me amas Que no vives y no estás conmigo Digo que te amo, que no sé vivir sin ti Porque somos los enemigos y las hadas paredes a paredes vienen Somos como mar y arena, nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple afelo, con deseo malo, es mucho más nuestro amor Rueda que sigamos juntos, tu montadora mi amor Amarnos cara al sol, sin miedo, cariño ¡La recuerda! ¡Ahí arriba! Somos como mar y arena, nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo, con deseo malo, es mucho más nuestro amor ¡Oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡yey! ¡Lele! ¡Chile! ¡Gracias!